Si quieres una boda de película, cásate con Francachela. Llámanos al 922-58-5519 o envía tu solicitud a info arroba francachela.net. Francachela, ponemos la guinda. Pues claro que ponemos la guinda y la ponemos con ella, que es maravillosa. Muy buenas, Innova. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo bien. Bien, me gusta, con energía. Es tu ser nada. Te eché de menos, que el otro día no vine y te eché de menos. Yo te eché de menos también, aquí la programación cambió un poquito, pero bueno. Mira, yo te voy a decir una cosa. A ver, a ver. Me dieron un soplo. ¿Qué soplo? Me dijeron que te fuiste recientemente, por no decir este fin de semana, a La Palma y que te marcaste un bodón espectacular. Bueno, no puedo hablar nada de eso. Todavía es un secreto. No, es una boda que ya ha sido y no puedo hablar yo ahora, pero es cuando tengamos un poquito más de información que lo pueda contar y que los novios nos dejen, lo contaremos, porque ha sido espectacular. A los novios, por favor, dejenlo que lo cuenten. Por ellos han sido muy creativos, han hecho cosas muy bonitas y yo creo que merecerá la pena contarlo. Pero la gente realmente, tú dices, ellos, han hecho cosas bonitas, han sido muy creativos, pero la gente realmente aporta tantas cosas o la gente se atreve tanto o eso es casos puntuales. Hay de todo, todo el mundo se atreve, lo que pasa es que hay gente que en su atrevimiento tiende a cosas más tradicionales, más sencillas, que hemos visto más veces y hay otras veces que se parece muy poco a una boda, sino que realmente es un poquito una película, como digo yo, y como una fiesta, entonces es muy curioso. Pero siempre aportan ellos, siempre, las bodas, yo siempre lo digo, nosotros somos personal de servicio, me lo has oído decir muchísimas veces, y son ellos, nosotros lo que tenemos que escuchar e intentar ayudar en la medida de lo posible. Y sobre todo, en bodas que llevan muchos proveedores externos, porque se convierten en verdaderos espectáculos, hay que saber estar ahí, porque ya no es solo lo que te toca hacer a ti, sino el nivel de logística, cuando llegas, cuando descargas, cuando no, porque luego solo hay un acceso, hay muchas cosas. Y aparte, por ejemplo, en este caso hablamos de una boda que no fue en Tenerife, y que tenemos la garantía de que va a salir exactamente igual que si tú hubieras dado tu infraestructura, me refiero, que tú te vas a mover tú y tu equipazo, de alguna manera que todo vaya sobre ruedas para que cuando llegues... Claro, cuando se hacen bodas, fuera no, la... Hombre, si hay un tema del clima que no se puede, eso en cualquier sitio, obviamente, que todavía milagros no hacemos, pero desde luego que sí, desde luego que sí, es una suerte que podamos hacer bodas fuera y estas bodas en La Palma, la verdad que estamos haciendo cosas muy bonitas, a mí me encanta que me llamen para hacerlo y encantada, encantada. Mira, y en La Palma hay sitios chulos así para hacer el evento, ¿sí? Sí, sí. Si quieres un día le dedicamos una sección así. Venga. Y a La Palma en especial. Venga, vale. Hay que ser agradecido, estoy bien nacido ser agradecido. Pues sí, y además en esta sección lo tenemos clarísimo y lo decimos siempre, hay que ser agradecido y sobre todo hay que ser coherente y sobre todo intentar ayudar también a los invitados, a los que estamos del otro lado, que no nos vamos a casar, pero que también vamos a ser parte de ese día. Desde luego. El otro día estuvimos hablando de elementos que dinamizan un evento. Sí. ¿No? Sí. Así hace una rima mona, pero la hace. Sí, sí. A mí hay una parte que me encanta, porque es cuando llegas a ese fotocall, al principio es como que miras como si diciendo, no me pongo aquí ni que estuviera loca, pero al final yo creo que todos pasamos por allí, haces fotos divertidas, te ríes, vacilas y da un chance. Le da un punto, pero te cuenta cuando tú llegas a la boda o llegas a un evento, porque desde este punto fotocall o fotobuz es de los dos eventos, realmente estás un poco tímido, aunque sea la boda de tu mejor amigo o un evento de un anfitrión que tú conoces muchísimo, realmente es algo que llegas un poquito cortado. Entonces, el punto en el que tú llegas y tienes un fotocall que tienes que, aunque estés tímido, acabas ya relacionándote con el fotógrafo, los otros que están mirando, recitas por aquí, recitas por allá y quieras que no, es un momento curioso y un recuerdo precioso luego para los invitados, ¿no? Y además, según las caracterizaciones, aquí estamos viendo algunas imágenes, pero son ideas que se han propuesto, ¿vale? Estas no son nuestras, aunque he cogido varias, algunas eran nuestras y otras no, pero que son cosas que ya hemos hecho, ¿no? Que realmente queda chulo y para que veáis que no tiene nada que ver una con otra, ¿no? Que puedes hacer el típico fotocall que estamos acostumbrados con las iniciales, estos son plantillas que tú las puedes buscar en internet y simplemente cambias los nombres. Pero buenísimo, ¿eh? Sí, 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 hay otros con la cinta de película detrás, que se lo hemos utilizado también nosotros muchas veces y es un momento divertido, son ya, cuando tú llegas a la boda ya empiezas a vivir lo que yo siempre digo, que un evento si es bueno tiene que ser experiencial, ¿sabes? Que tú recuerdes esas sensaciones, esa experiencia que viviste, ¿no? Es que es una experiencia, lo que tú siempre lo comentas y es genial. Mira, y después también hay otro momento que también es importante cuando también te hacen llegar las invitaciones, las entradas, estoy empeñada, ya van a trabajar. ¿Dónde quieres ir? A ver, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. ¿Dónde quiero ir? Ay, si yo te contara. Bueno, vamos a ir para otro día. Pero las invitaciones también te hacen un poquito ver qué es lo que vas a tener. Eso no dio tiempo, a contaros lo otro día, ¿te acuerdas con el save the day, ¿no? Lo de reservar la fecha y siempre es chulo, ¿no? Porque así te lo mandan de una forma curiosa y siempre es bonito. Pues sí, me encanta. Mira, otra de las partes que también me parece genial... Ah, déjame seguir, perdón, 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 perdón. ¿Te das cuenta que al final lo que digo yo de si quieres una boda de película es verdad, porque al final estamos copiando lo que hacen las celebrities. ¿Qué es lo que hacen las celebrities? Llegan, protocol. Y nosotros, pues a la queremos lo mismo, como si fuéramos realmente actrices famosos y demás. Y realmente todo eso, que nos parece tan sorprendente que lo vemos en las revistas, al final está realmente cada vez más integrado en los eventos, ¿no? Pero sin duda, y además hay otra cosa que me parece a mí también, es como con los móviles, con la posibilidad que tenemos de sacarnos nuestras propias fotos también, es el recuerdo que te llevas, o sea, y muchas veces las utilizamos luego para redes sociales. Ah, y aquí quiero decir una cosa. Adelante. Porque me estoy volviendo, estoy escribiendo un libro, ¿no? Pero estoy haciendo un segundo libro, que es la defensora de la novia o de los novios. Me he convertido en la defensora. Por favor, esos invitados con esas fotos, por favor, tengan piedad. Ah, no pueden. A ver, que esta pareja, ah, tiene fotógrafos, tiene vídeos encargados. Porque van a salir estupendos, porque es su día. ¿Qué hacemos boicoteando y colgando en las redes? No, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Pero estás conmigo? Total, pero... ¿Lo entiendes? Te voy a decir una cosa y no vas a estar de acuerdo conmigo. Hay unas frases de esas que salen ya publicadas en redes sociales, que lo dice un montón de veces, pero dice, en una foto, por mucho que quieras, a los que salen, si tú sales bien y ellos salen mal, la vas a publicar. Sí, pero es que eso es fatal. Fatal. Pero es fatal, fatal, fatal. Pero todas lo hemos hecho. Seguro que también. Yo ya no publico para que no le publiquen. O sea, es difícil que alguien vea una foto mía. Yo no tengo nada. Ay, no, porque... No publico nada. Frases o lo que sea. Nada. Nada. Total. Porque el que la hace, la paga. Total, ya más que algo. Tú la haces y mañana ya estás ahí. Pero bueno, respetemos la boda. Sí, total. Respetemos esos eventos. Esos congresos, esas fiestas de noche que nos invitan. Dejemos que sean ellos, los anfitriones, los que publiquen. Y a raíz de ahí ya se puede ver. Y si vamos a publicar algo, consultarlo. O con cariño, por lo menos. No, el cariño es que depende... Tú lo haces con muchísimo cariño, pero realmente le estás fastidiando, ¿entiendes? Porque a lo mejor tienen algo planificado que hacer. Quizás tú me has matado. Es que me voy a convertir en el libro. Va a ser un éxito. La defensora de los novios o de los anfitriones. Por favor. Y de los invitados. Un poquito de por favor. Mira, y te voy a decir una cosa. Tú estás reprendiendo a los invitados. Pero yo voy a reprender a los novios. A ver, venga, va. Venga. Vale, tú la defensora de los invitados y de los novios. Venga, vamos a por el contestador para que nos entiendan las llamadas. Venga, llamen. Qué desagradable es cuando tú vas, en una boda que no tienes mucha confianza, sobre todo. Sí. Cuando tú vas al mesero, que es precioso, no se lo ocurran una barbaridad, hablamos de eso, y estás ahí diciendo, ay, Dios mío, Dios mío, a ver quién estoy en la mesa. Porque todavía te vienes pareja y dices tú, aquí lo lidiamos los dos. Pero cuando vas sola y de repente empiezas a mirar y empiezas, no lo conozco, no lo conozco, los novios también tienen que hacer las mesas con un poquito de ojito. ¿Lo te voy a dar? ¿Cuántas veces hemos hablado? ¿Cuántas veces hemos hablado? Que eso no se puede hacer. De que los invitados... Pero es que es una mala invitada. Da igual que yo esté aquí explicando, semana tras semana, que los invitados deben ser agradecidos, que les están invitando, ¿vale? Yo estoy cuando tengo una sensación propia. Y que está muy mal... A mí no tenía esa sensación, ahora me he pasado a su tiempo. Y que está muy mal decirles, ¿cómo se te ocurre sentarme? No, yo no. Oye, oye, oye. Acabas de decirlo. No, yo voy... Oye, alguien lo está hablando. Por favor, no. Yo voy dañada y lo miro con cuidadito y con miedito. Pero me callo como una señora. Y soy una chica fina que me callo y digo... Pero si lo estás diciendo en la tele. ¿Cómo que te callas? Nadie le he dicho nada de que boda fuera que no me gustó la mesa. Bueno, yo al libro. Yo al libro, al libro, al libro. Bueno, vale. ¿Estás bien? Dios río. Te están llamando. ¿Tu teléfono suena? Vete. Venga, vamos a hablar de los meseros. Bueno, vale. Entonces, importante. Yo sé que es cierto que muchas veces los mejores amigos nos sitúan en los peores sitios. Total. Es decir, en esos sitios donde no... Vamos encaminadas a mí. Vale. Donde no conocemos a nadie. Y lo hacen adrede. ¿Por qué? Porque saben que Marían es encantadora. Sí. Que Marían es muy sociable. Y por eso está muy mal a veces. Es que no hay que ser tan simpática. Porque es que entonces te van a colocar siempre con la persona difícil. Porque saben que tú vas... Que no te lo va a contar. No, que vas a amenizar. Y que te vas a encargar. Y es así. Y es así. Pero tú estás muy agradecida. Porque realmente es muy interesante conocer gente nueva. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, perfecto. Es el momento mesero. Decoración de los meseros, venga. Es el momento mesero está muy bien. Es el momento en que le vamos a comunicar dónde se va a sentar. Entonces, yo no puedo. Yo no puedo. ¿No vamos? Te preparo la foto ya, ¿no? Sí, dos. No voy a hacer cuenta. Bueno, los meseros también es un elemento decorativo totalmente. Incluso muchas veces compatible con el fotocall o que pueden hacerle funciones de las dos cosas. Normalmente están muy relacionados. Vale, suelen tener la misma temática. Y el mesero sí es necesario. Es algo que tiene trabajo dentro de la boda. Los novios les da quebraderos de cabeza. Y además todos los elementos de la boda, incluso el fotocall, son elementos que yo digo que están trabajando. Están trabajando porque realmente están haciendo la tarea en ese momento de dar la bienvenida de alguna manera, de buscar que la gente hable. Igual que cuando digo siempre que poner un show cooking, una cocina en directo, es algo que da que hablar. Porque da movimiento, ¿no? Un montón. El fotocall igual, pero con la gracia. Siempre empieza esa comunicación y te da vergüenza, pero al final acabas riendo. Y para sociabilizar. Es fenomenal, ¿eh? Sí. Entonces, los meseros. Los meseros tenemos de todo tipo, desde las maletas, perlas, palés, balas de paja, colgados de los árboles, tendidos. Bueno, realmente es un escenario, ¿no? Y puedes jugar a comunicar al invitado donde se va a sentar. Esa es la función del mesero, no es otro. Entonces, ahí viva la creatividad y que cada uno lo haga a su estilo. A mí con qué me comuniquen, cómo lo quieren, yo ya le voy y el estilo que quieren, ya les podemos proponer diferentes cosas. Muchas veces, a lo mejor, gente que a lo mejor no le da tanta importancia o que no saben exactamente cómo lo podrían hacer, ustedes también tienen un abanico súper amplio. O sea, mira, pues en la línea en la que va la boda, a lo mejor te pega esto. Por lo pronto, en todas las bodas ya hay unos que están realmente incluidos. El propio servicio de catering ya te incluye alguno, pero sí es cierto que las cosas están cambiando y que ahora todo es personalizado. En el 2015 todo era vintage y todo tendría el hipster. Oye, el vintage está pasando un poquillo ya, ¿no? No puedo hablar. No puedo hablar, pero sí, sí, sí. Y es que gusta mucho. Es que es muy lúcido, ¿no? Y muy romántico. Sí, y eso a nosotros nos encanta. Pues claro. Si nos dejan, pues... Si nos dejan, como diría la canción. Por eso. Lo que pasa es que hay veces nosotros al repetirlo, cuando vienen ellos lo disfrutan mucho, ¿no? Pero a mí me apetecía ver montadas otras cosas. Claro. Pero afortunadamente hay de todo. A mí el vintage me encanta porque realmente... Es muy chulo. Es muy fresco. Y refleja mucho cómo hemos pasado cuando estábamos en plena euforia económica, la burbuja y tal, que era todo... Era con mucho recarga, recarga, recarga. También creo yo que ha reflejado un poquito esa sencillez que hay después de la crisis, esa frescura, que un poco hay inteligencia, ¿no? Hago cosas frescas, hago cosas sencillas, que no me cuestan tanto, pero que lucen muchísimo, ¿no? Lo que quiere decir que al final la creatividad, como digo muchísimas veces, no tiene que ser algo muy caro. A lo mejor te gastas mucho dinero y no es tan vistoso. Y es total. Pues sí. Tenemos un montón de cosas más que hablar, pero las hablamos el jueves. Bueno, vale. ¿Me tengo que ir entonces? Sí, pero jueves, te quiero que otra vez. Pues no, vale. Detrás de la barra. Defensora de los novios. Defensora de los invitados. Venga, va. Venga, vale. Y ya lo saben, si ustedes quieren organizar un evento de película, Frankachela. Si quieres una boda de película, cásate con Frankachela. Llámanos al 922-58-5519 o envía tu solicitud a info arroba frankachela punto net. Frankachela, ponemos la guinda.